Este es organizado por el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea en conjunto con el Centro Nacional de la Transfusión. Es un taller que se ha llevado en diferentes partes del país, es un taller regional donde participan personas de Baja California, de Durango, de Sinaloa, de Sonora. Tienen una duración de un día, es de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y se presentan diversos temas relacionados con la medicina transfusional. Viene la directora del Centro Nacional de la Transfusión, que es la doctora Julieta Rojo Medina, entre otros. En él se muestran las nuevas tendencias de la medicina transfusional, y está dirigido a médicos en general, que son los que transfunden. Ahora no está dirigido a los bancos de sangre, sino a todos los médicos que transfunden, cirujanos, ginecobstetras, cualquier gente que tenga relación con pacientes que requieran una transfusión de sangre. Gracias. 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 Gracias.